En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. A través de los medios de comunicación, demos gracias al Señor por este día y pidamos su misericordia. Amén. 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 Vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos Amén. Nos acomodamos ahora para escuchar meditar la liturgia de la palabra Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos Y esto provoque la emulación de los judíos Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo Y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos ¿Cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto Para que no anden presumiendo La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe Y entonces, todo el pueblo de Israel se salvará conforme a lo que dice la Escritura Vendrá de Sion el Libertador para alejar de Israel toda maldad Y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados De manera que por lo que toca el Evangelio Los judíos son enemigos para el bien de ustedes Pero, por lo que toca a la elección de Dios Son muy amados de Él En atención a los patriarcas Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección Palabra de Dios Y alabamos, Señor El Señor jamás rechazará a su pueblo El Señor jamás rechazará a su pueblo Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos Cuando lleguen las horas de desgracia No perderá el sosiego El Señor jamás rechazará a su pueblo Jamás rechazará a Dios a su pueblo Ni dejará a los suyos sin amparo Hará justicia al justo Y dará un porvenir al hombre honrado El Señor jamás rechazará a su pueblo Si el Señor no me hubiera ayudado Ya estaría yo habitando en el silencio Cuando me hallaba al borde del sepulcro Tu amor, Señor, me conservó la vida El Señor jamás rechazará a su pueblo Con el canto de aclamación nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio de pie A proclamar la verdad Salió el sembrador Y con nosotros está Escuchemos su voz Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria al Señor, aleluya El Señor esté con ustedes Escogía en los primeros lugares Le dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de boda No te sientes en el lugar principal No sea que haya algún otro invitado más importante que tú El que lo invitó a los dos Venga a decirte Déjale el lugar a este Y tenga que ir a ocupar Lleno de vergüenza El último asiento Por el contrario Cuando te inviten Ocupa el último lugar Para que Cuando venga el que te invitó Te diga Amigo Acércate A la cabecera Y entonces Te verás honrado En presencia de todos los invitados Porque el que se Engrandece a sí mismo Será humillado Y el que se humilla Será engrandecido Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús El evangelio de este día No puede recordar también a María Que se humilló Y Dios la enalteció Jesús que es invitado Ve como la gente Quiere ocupar Lo primero puesto Y le da Una lección Mejor vete atrás Y que cuando llegue El que invitó a ti Y al otro Te diga Amigo Pasa adelante Y tú quedará Y tú quedará muy bien parado Delante de los otros La humildad La sencillez Hasta en un banquete Creo que María es El modelo El modelo de humildad De sencillez En este año jubilar Que hay tanta gente Que está Implorando a la madre de Dios Para que ella interceda Por todas las situaciones Que están en el mundo Yo creo que hoy Tenemos que poner El pueblo de Haití En sus manos Tenemos que poner Esas familias Que han sufrido Esos hechos Tan Desatrozos Podríamos decir Como fue el caso De El ex Senador Que se quitó La vida O Esa muchacha Que fue Agredida En una escuela Que bueno Que los padres De familia Adviertan A los responsables En la escuela De tener Desprecaución Uno no entiende Cómo Pudo esa otra Entrar esa arma Blanca Para agredir A la otra Vamos a decir así Todo eso entonces Yo creo que Tiene que llevarnos A reflexionar Pero San Pablo Nos ha dicho Dios No se olvida De su pueblo Y Esa misericordia De Dios Tenemos que pedirla En todo momento Para que Nosotros Como dice Podamos Sin ser Del pueblo De Israel Participar De esa gracia De esa bondad De Dios Que quiere Que todos Se salven Pidámosle a la Virgen Que ella Siempre Interceda Ante su hijo Para que nosotros Vivamos Seguro De que Participamos De esa Gracia De esa salvación Que Dios Quiere Para todos Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para hacer Mi manjar La viña El racimo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mi ofrenda También Yo te doy Lo mejor De mis lágrimas Te presento Señor Mi dolor Con amor Te presento Señor Ofertorio De amor El grano Enterrado Ya es flor La espiga Oblación La semilla Redención Sigan Orando Conmigo Para que Este sacrificio Que mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Los dones Que humildemente Te ofrecemos En memoria De tu Virgen Santa De la Alta Gracia Y concédenos Que esta Ofrenda Sea Agradable A tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Usted Y con Tu Espíritu Levantemos El corazón Lo Tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Y Alabarte Debidamente En Esta Celebración En Honor A La Virgen María Ella Al Aceptar Tu Palabra Con Limpio Corazón Mereció Concebirla En Su Seno Virginal Y Al Dar A Luz A Su Hijo Preparó El Nacimiento De La Iglesia Ella Al Recibir Junto A La Cruz El Testimonio De Tu Amor Divino Tomó Como Hijos A Todos Los Hombres Y Mujeres Nacido A La Vida Sobrenatural Por La Muerte De Cristo Ella En La Espera Pentecostal Del Espíritu Al Unir Sus Oraciones A Las De Los Disípulos Se Convirtió En El Modelo De La Iglesia Suplicante Desde Su Asunción A Los Cielos Acompaña Con Amor Materno A La Iglesia Peregrina Y Protege Sus Pasos Hacia La Patria Celeste Hasta La Venida Gloriosa Del Señor Por Eso Con Todos Los Ángeles Y Santos Te Alabamos Diciendo Sin Cesar Santo Santo Es El Señor Dios Del Universo Llenos Está El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Hosanna En El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Bendito Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor En Nombre Del Señor Santo Santo El Señor Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Su Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Su Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo fredy breton sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección rezamos por miguel martes también rezamos por y de alfonso feliz también rezamos por raquel rivero en su tercer día por antonio fermín varga por jose manuel garcía pepín también rezamos por iris miñón valerio dulce martínez lesbia alejandrina vasque herminio diógenes varga doña ana jesús almanzar silberio aracena y todos los demás que ya hemos encomendado todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y con maría la virgen la madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos de los siglos amén 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 como Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Intercambio en un signo de paz. La paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. y nos da la paz. Somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. En este momento que Jesús se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar, en su cuerpo, en su alma, en su sangre y en su divinidad, pedimos que venga cada uno de nosotros, que nos ayude a ser humildes, que Él crezca y que nosotros disminuyamos cada día más. Si estás aquí en el templo o nos sigues a través de los distintos medios de comunicación o de nuestras redes, te invitamos a hacer una comunión espiritual si sacramentalmente no puedes recibir al Señor. Señor, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormía en sequedad. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Y tú, María, hazme música de Dios y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Oremos. Oremos. Nos concedas el perdón de las culpas, la salud de los cuerpos y la gracia del alma y la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y le acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les recordamos que esta tarde a las 3 de la tarde tendremos en el Salón Parroquial el Expo Rosario. La Catequesis y la Pastoral Juvenil nos invitan para participar todo y conocer más acerca del Santo Rosario. Gracias a Super TV 55, a Ave María TV y los que se han unido por Facebook y YouTube. A todos un lindo día junto a Jesús y el amor de nuestra Madre María. Amén. Gracias por ver el video.